Convoca a CNDH a presentar candidatos al Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. Extortó Defensoría de Argentina al Instituto Médico para Prevenir Violencia Obstétrica. Defensor de Venezuela participa en reunión de trabajo de la FIO en Quito, Ecuador. A través de este espacio le comparto la información. No se mueva de su pantalla. Comenzamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Marcela Zamudio y le daré a conocer la información más relevante en materia de derechos humanos. Le comento que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, afirmó que es indispensable que el desarrollo urbano reconozca y responda a las necesidades de niñas, niños y jóvenes, así como de los diversos grupos y comunidades que confluyen, interactúan y conviven en las ciudades. En el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3, que se lleva a cabo en la ciudad de Quito, Ecuador, dijo que es indignante saber que hay niñas, niños y jóvenes que no tienen acceso a la salud, a la educación, que viven en entornos de violencia e incluso de desplazamiento forzado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como cual público en general, a los organismos públicos, privados, social y académicos, así como a los organismos públicos de derechos humanos, a que propongan a quien estimen haya destacado en la promoción efectiva y en la defensa de los derechos fundamentales en nuestro país, para que participe como candidato a recibir el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016. El premio consistirá en una medalla en oro, que en su anverso llevará la inscripción Premio Nacional de Derechos Humanos, y en el reverso, el nombre de la persona ganadora y la leyenda, por la promoción y defensa de los derechos fundamentales. Una cantidad en numerario por 250 mil pesos y un diploma firmado por el presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. También se otorga una mención honorífica, que consistirá en un diploma firmado por el Ombudsman Nacional y una medalla. La Defensoría del Pueblo de la Nación de Argentina exhortó al Instituto Médico Platense a que adopte las medidas para considerar e implementar la normativa vigente en materia del parto humanizado, previniendo y erradicando la violencia obstétrica, teniendo en cuenta el informe de auditoría de la Superintendencia de Servicios de Salud. Algunas de las recomendaciones son tener material claro acerca de los derechos de las mujeres y sus familias en relación al nacimiento y capacitación del personal médico y administrativo en materia de derechos humanos, derechos de las y los pacientes y parto respetado, con el fin de garantizar un tratamiento del nacimiento respetuoso en los términos que establece la Ley 25.929. El Defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Zapp, informó a través de su cuenta de Twitter que continúa su agenda de trabajo en Quito, Ecuador, donde este miércoles sostuvo una reunión con representantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman. Tarek William Zapp anunció que durante su estadía en la capital ecuatoriana ha participado en mesas de trabajo sobre el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos y la nueva agenda urbana Habitat. Por último, anunció que este jueves continuará su agenda común de trabajo con colegas defensores del Observatorio de Derechos Humanos del Sur. Esto es todo por nuestra parte. No olvide que compartiendo esta información contribuimos al proceso de humanización. Mi nombre es Marcela Zamudio y la espero en la próxima emisión. Esto es DHWeb Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!